Aquí tengo 2 dólares en moneda. Veamos que puedo comprar de desayuno esta mañana. Al que madruga Dios le ayuda. Así que comenzamos esta mañana haciendo los tradicionales videos reportajes. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde estamos nuevamente acá compartiéndoles las vivencias y lo cotidiano que se vive el día tras día en tierras salvadoreñas. Así que para comenzar la jornada he venido aquí al mercado a pedir mi desayuno. Buenos días. ¿Qué tienes de desayuno? Los frijoles, queso y crema, plátano. Están los plátanos fritos para que ustedes puedan verlos. Los frijolitos molidos. La leche. El pan francés. Las tortillas recién hechas como las pueden observar acá. El queso. ¿Quién me va a despachar? ¿Cuántos? Para que podamos pedir. Acá, pueden ver, ya está el plátano frito. Miren, está bien madurito. Así me gusta a mí. Así que estamos en el mercado de Quesaltepeque. Y en las mañanas hay diferentes opciones. Si ustedes quieren comer pupusitas, lo pueden hacer. O un desayuno típico. ¿Me puede regalar un plato? Aquí me lo van a comer. Sí, aquí me lo voy a comer. Miren, este es el huevo picado, ¿verdad? Saludos a todos los amigos que van a ver este video. A muchos que están fuera del país. Y que se recordarán cuando venían aquí al comedor de la tía Zoila. De Guzmán. Viuda de Guzmán ahora. Saludos a Marielos. A Jaime. Que les prometí hacer un video nomás que viniera. Y pues, aquí estamos. Aquí están los tradicionales Quesalte. Este muchacho que ustedes ven acá. Él es el que acarrea bultos. ¡Vamos! Me dice que van a comer de España. Ajá, así es. Ya no me cambia de alparta número 9, dígale. Digo, ¿está bien? ¿Quieres la de Suárez? Me regala frijolitos. Yo no la de Suárez. ¿Qué onda? ¿Cómo estaba el movimiento? ¿Cómo estaba el movimiento? Original, papá. ¿Cómo quedó el Barça la última vez? Nos dieron verga 3 a 4, dígale. ¡Híjole! ¿Quién metió los goles del Barça? ¿Y qué? ¿Quién más? Y Neymar. ¿Cómo viste vos el partido? Le dieron verga. No, hoy no te gusta. Hoy no me gusta. Bueno, cremita, queso, por favor. Y plátano. Ay, disculpe que me descuide ahí. Y tenemos acá una rodajita la más. Está bien eso. Y me da, por favor, dos franceses, por favor. Y me regala lechita. Con bastante café listo. Así que ya escucharon allá los señores. Vendedores de pan. ¿Mi desayuno ya aquí ya va? Y miren. Desayunenme. Acá tengo listo ya mi desayuno. Acaso lo estoy esperando. Lo que es mi bebida caliente de la mañana. Una taza, por favor. Con bastante café listo. Miren. Acá tenemos la cremita. El queso. Los frijolitos. Y el plátano. ¿Cuánto me sale por todo? Vamos a ver cuánto es. Bueno. Acá tenemos el precio. Por unos sesenta. Estamos comiendo todo esto. Así que admirable. Así que. Les comparto estas imágenes amigos. Con todo esto. Que vamos a comer con un dólar sesenta centavos. Como pudieron observar amigos. Con un dólar sesenta centavos. Pudimos pagar. Nuestro desayuno típico. Saludos. Desde que Sartepeque la Libertad. Les saluda Jason Galvez. Y nos vemos en el próximo. Vídeo reportaje. Hasta la próxima.